Hermanos, hermanas, soy El Agua de Tenía. Te estamos reaccionando. Más de que nada de decir una pequeña cosa y es que ayer no tuvieron reacciones porque nos tuvimos muy ocupados con otras cosas, pero bueno, hoy volvemos. Hoy no hacemos un hueco aunque sea para subir una, como para que no haya dos días seguidos sin nada. Pero bueno, si ven, por empezar, que las luces están mal, bueno, ahora no tenemos las otras luces, estamos con luz de día, que no solemos grabar de día. Esto lo estamos grabando el mismo día que lo están viendo, algo totalmente inédito en nosotros, la verdad. Pero bueno, hoy venimos a reaccionar a una artista que nos han pedido bastante, la verdad. Vamos a reaccionar por primera vez a Charles Hans, que a ver, el tema se llama Si Nunca Va Amanecer... Es que no sé cómo se llama el tema, Si Nunca Va Amanecer, después dice Por Los Martes que me diste, no sé bien cómo es la wea ahí. Pero bueno, hay más artistas que nuevos, que no hemos escuchado nunca, que los queremos escuchar por primera vez, como Proof, Adán Zapata y demás, que nos lo han pedido muchísimo. Y en estos días también les vamos a traer reacciones de esos. Bueno, antes de que lo que la reacción me va a hacer un poco de spam. Cuídense que nos pueden seguir en Instagram si quieren saber más cosas de nosotros, estar más al tanto. Además que estamos cerca de los mil seguidores, ¿no? Sí, queremos llegar antes de que termine el año, así que vamos a darle, síganos en Instagram si quieren, tiene el link en la descripción. Pero bueno, antes de que lo que la reacción de decirle, siempre acuérdense que si les gusta pueden dejar me gusta y suscribirse. Y bueno, ahora sí que sí, vamos con la reacción. Let's go. Que por cierto, muy probablemente cuando estén viendo esto hayamos llegado a los 30 mil, así que muchas gracias a todos y GG por esos 30 mil. Let's go. Ok, ya estamos acá, vamos a ver qué onda, escuchando por primera vez a Charles Hans. Let's go. Lo han pedido bastante, la verdad, o sea, es de los artistas que nunca hemos escuchado, como también otros. Obviamente, como Adán Zapata, entre otros más que nunca hemos escuchado, lo piden mucho. Así que hoy llegó el día, vamos a ver qué onda Charles Hans. Let's go. Bueno, esto es un boom-bap de acá a la China, lo digo ya. Ya está el hi-ha todavía entrando, para que la gente lo hace completa. Por lo menos ahora ya sabemos algo de Charles Hans, y es que hace rap, o sea, rap del hardcore, porque por ahí, ponle como la otra vez que escuché un papel de Santa RM, era rap, pero era un rap distinto, ¿me entendés? Un rap más melancólico y de otra onda. Igual, por lo menos como empezó el instrumental, la melodía, digamos, la armonía del tema, bastante, los sonidos, digamos, bastante como chills, ¿no? Había como un vocal chop ahí. No puede ser, pero me lo veía así como media tranquila, me hizo color tipo lo-fi, ese vibe más o menos. Ah, con teclado, sí. Claro. Ahora vamos a ver con un telbeat. La verdad es que leeré, yo pensé que iba a ser algo un poco más hardcore. Tiene, o sea, es por ahí medio parecido a Santa RM, ponerle en el sentido de lo que transmite con la letra. No sé, yo me esperé otra cosa, la verdad, por cómo me empezó el beat. A mí me gustó cómo pasó. No me di cuenta, estoy en un cumple antes que nada. Lo que pasa es que pensá, se llama así nunca, es como que el video ya de por sí, el tema ya de por sí, antes de yo escucharlo, me daba como esa sensación media de un tema medio sentimental, digamos, ¿no? Te da esa onda, por el nombre, etcétera, etcétera, etcétera. Por más que no conozcamos nada del artista, ¿no? Y ya también por cómo empezó el instrumental, lo que te dije, ¿no? Era como media tranquila, media así como esa onda nostálgica, digamos. Obviamente tiene el beat de rap, boom-bap clásico, pero por lo demás, digamos, como que me gusta porque va por esa onda también. Y la letra, bueno, también está buena, o sea, te empezó bien. Encima dice, y eso es lo grave, y justo en esa parte lo instrumental hay nomás grave, ¿viste? Se fueron todas las melodías, quedó el bajo y la batería nomás, o sea, el bajo y el beat. Pero, pero, el flow, sí, no lo sabe, ¿qué estáis pensando en ti? Y eso es lo grave, na, 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 muy bueno, boludo, eh, muy bueno. Sí, y también bueno el cambio ese, ¿no? Variar un poco ahí el instrumental, dejar solamente el beat y el bajo, creo que es el primero que lo escuchamos en un tema de rap mexicano. Eh, sí puede ser. O sea, se fueron, se fue el piano, se fue todo. Sí, pasa que, ponle, por ahí, esto ponle, es rap mexicano, va, ¿no? Supongo que es mi, sí, bueno. Bueno, pero no tiene nada que lo caracterice como tal, nomás el artista que es mexicano. Claro. No es como ponerle otros temas de rap o música mexicana que tiene instrumentos típicos. Bueno, pues ahí tiene un tema que sí, debe tener temas realmente que sí. Pero estamos hablando de este ahora. Claro, nosotros no escuchamos nunca, esto es lo primero que estamos escuchando, y por lo tanto todo lo que podamos decir y saber de él es lo que escuchamos ahora, ¿no? Sentir son necesidades, si eres mi pedazo de desierto en este valle, no me meteré en detalles, quiero salud. Me pierdo por la calle, si estripo en el bus, si nunca va a amanecer espero que estés tú, y poder fundir en uno estos dos espíritus. Uf, qué bueno. Es muy bueno, boludo, me gusta mucho. Me encanta su onda. Sí, tiene un estilo interesante. Es como que me relaja, digamos. O sea, me gusta porque llega. ¿Sabes cómo es en realidad que me estoy dando cuenta? Es como que tiene un flow bastante hard, o sea, tiene como que impone su flow, pero tiene una letra muy buena en cuanto a, así, es como muy, es media melancólica también, una onda muy buena. Y también este instrumental le ayuda mucho para eso, ¿no? Sí, el instrumental es un boomback pero con sonidos low-fi, como dijiste vos. Para mi suerte tardo en salir el sol, si quiero otro martes que dejas pa' los dos, donde me olvido de esto y me acuerdo de ser yo. Eso debe ser como un estribillo, una cosa así. Sí, probablemente. Porque es como que lo repitió dos veces, ¿viste? Me gusta cómo se para ahí, a la última parte, me olvido de ser yo y al último mando el yo con una pausa en el medio, digamos, todo bueno eso para bailar un poco ahí también la métrica. Muy bueno, me gusta, me gusta su estilo, lo de verdad. Estoy usando mucho eso al final de las estrofas de cortar un poco y después, y después cometer la palabra, digamos, después de una mini pausa. Me encanta como, no sé, me encanta la letra, me gusta su flow, o sea, no sé, es una letra que me está gustando, la verdad. ¡Uh! ¡No! No, qué bueno, me gusta, me gusta lo que hizo ahí. Cuando hacen así cosas con la letra de hermano muy loco, primero usa lo que yo quisiera, después voy a estar tan lejos de lo que tú quisieras, ¿me entiendes? Es como la misma palabra. Otro significado. O sea, es una rima perfecta prácticamente, nada más que le agrega una letra la palabra, entonces suena muy clean. No, juego de palabras. Me gusta porque es como un artista muy completo en el sentido de que por ahí, cuando se hace música de este estilo, con una letra más melancólica, suele ser como más, obviamente, también la letra más tranquila, me entendí, el flow. Pero este como que tiene el flow de un rapero o de un tema, en este caso, hardcore, pero con una letra... Más sentimental, digamos. Exacto, sí. Igualmente, déjenos en los comentarios más temas de él, o sea, temas que dirían, tienen que relacionarlo sí o sí, para nosotros poder saber, y cuando traigamos más temas de Charles Sands, a ver cuáles traer, ¿no? No, es que de verdad, hasta la letra tiene como una onda muy filosófica el tema. Es medio flashero, la verdad. Está bueno. Y también lo que tú dices, mira, estoy en un cumple, ya lo dije. ¿Esos son vocal chops o no? Claro. Pero también tiene, o sea, lo que yo digo es que la melodía principal del tema es como un piano, así, tranquilo, como tipo filtrado. Y también tiene eso, ¿no? Eso también son sonidos así de vocal chops, así de voces, coros así de fondo, ¿no? Que también forman parte de la melodía. Y por cierto. También le hacen al tema mucho más... Completo. Con esa onda, digamos, con ese vibe. No, es que el instrumental es una locura también. A mí me encanta cuando mezclan así un beat, digamos, de boom-bap, de ese estilo, mezclado con melodías y sonidos así como tipo low-fair, sonidos de piano tranquilos, cosas así, ¿no? Eso me gusta mucho, esa combinación de temas. No, 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 no. Esa esencia, por lo menos en este tema, ¿no? En particular, debe tener, supongo, que tema de todo tipo. Pero en este tema en particular me gustó mucho tanto la instrumental, como dije, un beat boom-bap mezclado con ese tipo de sonido instrumental, melodía de piano tranquila, sentimental. Y bueno, me gustó mucho también como decir, su flow, sus métricas, también eso de cortar ahí la palabra al final de los estribillos, de las estrofas, perdón. Y no sé, me dio una buena impresión la verdad de Charles Sanz. Yo, sinceramente, no sabía qué tipo de artista era, no, porque no lo conocíamos, qué tipo de música y temas hacía. Así que, bueno, este primer tema ya traeremos más, seguramente en un futuro se haremos trayendo más. Así que ya saben que en los comentarios nos pueden dejar... Así es. Sabemos que tiene Fizz con G.L.M. y otros artistas también que ya conocemos, así que solamente los traigamos en un futuro. Pero bueno, esa fue la reacción. Si les gustó, como decimos siempre, acuérdense, pueden dejarme de suscribirse. Y bueno, muchas gracias por esos 30.000 subs. Exactamente. Si es que ya llegamos, y si no, let's go. Y bueno, gente, ahora sí que sí, nos vemos en la próxima reacción. Chau, chau.